Hola, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal. Muchísimas gracias por estar una vez más por acá. Muchísimas gracias por haberle dado click a este video y a todas las personitas nuevas, pues les doy la bienvenida aquí a su humilde hogar. Muchísimas gracias por estarse suscribiendo. Y pues amigas, como ya pudieron ver en el título, al día de hoy les traigo una decoración que estuve haciendo aquí en los dos baños de la casa y pues también los estuve limpiando ya que estaban un poquito sucios, es que aproveché que necesitaba lavarlos para decorarlos y pues también grabarles un poquito. Aquí voy a estar utilizando estos dos químicos que, bueno, siempre los utilizo, este de acá para limpiar los espejos, este otro de allá para el sink y toilet y todo lo demás. Bueno, en realidad, amigas, yo no lavo el área de la tina, el área del shower, de eso se encarga mi esposo cada fin de semana y pues yo solamente limpio lo que es el sink, el toilet y todo eso de acá, pues eso sí lo estoy limpiando casi todos los días, les doy una pasadita. Y este, pues ya amigas, entonces les voy a estar mostrando cómo es que se mira el baño ahorita. Como pueden ver, pues casi no tengo nada y de este lado están esas pestañas que se me ve que me las quito y las voy dejando, pero pues bueno, ahorita vamos a estar quitando todo eso y les muestro pues cómo se ve el baño sin ninguna decoración. Y pues bueno, amigas, aquí lo primero que voy a estar haciendo aquí, yo ya puse el químico que les mostré anteriormente y puse un poco de polvo de este de, como a hacks más o menos, pero es un bote azul, no recuerdo ahorita el nombre porque no lo tengo a la mano, pero pues sí, amigas, es súper, súper fácil conseguirlo en Walmart, creo que cuesta como dos dólares. Y pues con eso a mí me gusta tallar muy, muy bien con esta fibra que es como de plástico, tallo todo muy, muy bien, lo limpio. Y también ese mismo procedimiento lo hago en el toilet, pero ya con otro, con un cepillo pues especial para lavar la taza, ¿verdad? Ya esto es diferente. Después, amigas, voy a comenzar limpiando esas repisas de acá que son de plástico, las estuve consiguiendo en Burlington, súper económicas, ya tiene un poquito de tiempo. Y también voy a estar limpiando esta mesita de acá que la tengo para decorar el baño. Y también estoy utilizando pues el spray que es para limpiar los espejos con esas que estuve limpiando todo, todo, todo. Y pues una vez teniendo ya todo limpio, vamos a comenzar con la decoración. Amigas, para esa decoración yo no estuve gastando casi, más bien no gasté nada de dinero, al caso un dólar, dos dólares, pero casi no gasté nada aquí. Porque voy a estar utilizando las mismas toallas que utilicé para Navidad. Si ustedes se acuerdan, pues yo decoré en color azul. Y pues voy a estar decorando los baños también en color azul, pues como les digo, para reutilizar lo que ya tenemos y no estar gastando pues dinero de más. Para, pues sí amigas, para economizar. Yo quiero economizar, de eso se tratan mis videos, que economicemos lo más que se pueda. Y pues aquí amigas, como ustedes ya pueden ver, ya puse lo que fueron las dos toallas. Ahorita les voy a mostrar cómo fue que las puse. Por lo mientras nos vamos a pasar de este lado de acá donde se ponen las toallitas de mano. Y ahí voy a estar poniendo pues estas dos toallas también en color azul y blanca, que como les digo, las estoy reutilizando de Navidad. En las repisas también que vieron que ya las limpie, ya las desempolvé, ya están bien limpias y listas para decorar. Aquí voy a estar utilizando, tengo algunas cositas que he estado acumulando y comprando en especial. Por ejemplo, este pinito de acá es de Navidad, lo estuve comprando en especial. Costaba cinco dólares precio regular, pero yo lo estuve comprando como por uno veinticinco o dos dólares. Y aquí les muestro este pequeño detalle de acá que es de Navidad. Así que eso se lo vamos a estar removiendo. Y pues ya, amigas, con eso se mira veraniego. La verdad que no se mira que sea un arbolito de Navidad, por eso me gustó muchísimo. También voy a estar utilizando esta torre de París que ya la tenía desde hace mucho tiempo. La compré en la tienda del dólar. También vamos a estar utilizando este jarróncito de aquí. Que lo estuve comprando, creo que en la tienda del dólar o en una tienda de segunda mano. Y aquí tengo algunas cositas más que vamos a estar utilizando. Aquí, amigas, por lo mientras voy a estar utilizando estas canastas. Acá las voy a poner las dos juntas porque todavía no sé dónde voy a poner la más pequeña. Pero por el momento las voy a poner ahí. Y encima les voy a estar poniendo unas toallas con los colores que estamos utilizando. Ya les voy a mostrar acá de este lado. Y pues así es como se ven, amigas. Ya una vez poniendo las dos toallitas. La verdad que me encanta muchísimo cómo se mira. A mí me encanta mucho este color azul. Por eso es que no quise cambiar a otro color. Porque tengo más toallas de diferentes colores. Pero pues la verdad que me gusta muchísimo este. Y por el momento pues vamos a estar utilizándolo otra vez. Como les digo, y en un futuro tal vez cambie de color. Tal vez pongo otra cosa, no sé. Pero pues por el momento así es como se va, se va viendo. Acá en este mueble de acá puse estas toallitas dobladas también. Algunas son en color blanca, grises y azul. Y pues sí, amigas, así es como va quedando. En las toallas de este lado, pues como pueden ver, primero puse una en color blanca. Y encima puse otra en color azul. La doblé y quedó de esta manera. Estuve poniéndole estas flores que son de la tienda del dólar. Que de hecho, este ramito yo lo iba a utilizar en un florerito. Pero al final no me gustó. Y pues lo estuve poniendo aquí. Así es que de todos modos lo estoy utilizando. Lo amarré con una cinta para recoger cortinas. Y pues siento que se ve bonito. Como les digo, por el momento así es como va a quedar mi baño. Pero todavía no sé si en un futuro le haga algún cambio. O lo cambio de color, no sé. En el sink no quise poner nada de decoración. Solamente puse el jabón para lavar las manos. Que es este de acá. Ese bote yo ya lo tengo desde hace muchísimo tiempo, amigas. Lo compré en Rose como por 5 dólares más o menos. Yo creo que tengo como unos 3 años ya con él. Y en el otro lado pues nada más puse ese jarróncito con estas cositas que huelen rico, amigas. No sé cómo se llaman, pero es aromatizante. Y pues acá en las toallas de mano, como ven, pues puse las dos toallas también azul y blanco. Y ahora nos pasamos acá en el área de las repisas. Y pues sí, amigas, aquí también no puse tanta cosa, creo yo. Creo que se mira bonito, ¿no? Se me encantó como quedó. Así es que, pues como les digo, por el momento va a quedar así. En la parte de arriba puse este portabelas color plateado. Que estuve comprando en la tienda del dólar. La velita también es de la tienda del dólar. Este otro portabelas negro es de la tienda del dólar. La torre también es del dólar. Este otro portabelas es del dólar. La vela también. El otro florerito blanco también es de la tienda del dólar. El pinito es de Walmart. Como les digo, esta va en especial en 2 dólares. 1.50 más o menos me costó. Y pues así es como me quedaron las toallas. Estas las tengo aquí extras por si se llegan a ocupar. Ya que les digo que este es el baño de visita. Y las canastas que están acá las estuve comprando en Ross. Ya se las había mostrado yo en un hold anteriormente. Y pues sí, amigas, aquí es donde las voy a poner por el momento. Ahora nos vamos acá en el piso. Solamente puse este tapete que lo estuve comprando en Ross también. Como por 5 dólares. También lo compré en Navidad. Así es que como les digo, amigas, ahorita no estuve comprando absolutamente nada. Estoy utilizando lo que ya tenía. Y acá de este lado tengo el bote de basura. Que este también es de Ross. Y me costó como 10 dólares. Este pequeño, como un pequeño rack más o menos. Para poner los papeles higiénicos. Pues también es de Ross por 8 dólares. Y este otro también de acá para lavar el toilet. También es de Ross. Y me costó menos de 10 dólares. Y de este lado, pues es así como me ha quedado también. Ese portabelas en color dorado es de Ross también. Creo que por 5 dólares. Y pues sí, amigas. Acá de este lado arriba, si pudieron ver. Puse esas plantitas verdes. Que eso yo ya tengo muchísimo tiempo con ellas. Y pues ahí siento que se ve bonita. Para que le dé ese toque veraniego aquí al baño. ¡Gracias! 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 Y pues amigas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Ojalá que les haya gustado. No olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Comparte este video si te gustó. Y pues si Dios quiere, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!